Tras un año de fuertes pérdidas económicas, el sector florícola ecuatoriano fija sus esperanzas de recuperación en la primera fecha importante de su calendario de exportaciones, el día de San Valentín, temporada que para esta industria representa el treinta por ciento de las ventas de todo el año. ¿Cómo están en la reactivación económica del país? La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Alejandro Martínez, el representante de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí estamos en plena exportación de Valentín, obviamente con un clema sensacional que está poniendo la producción al máximo y obviamente nos está trayendo problemas de logística, pero así es el Valentín, así nos toca enfrentar esta esta temporada, es tan importante como la mencionaste hace un momento, es el treinta por ciento de las exportaciones del año, y obviamente no podemos faltar. ¿Cuánto significa eso en en dinero? Normalmente significaba unos doscientos ochenta millones al año, este año no va a ser eso, va a ser más o menos dos doscientos treinta, doscientos treinta y cinco millones, recordemos que el año dos mil veinte y el año dos mil diecinueve fueron años muy muy fuertes para la floricultura, el año dos mil diecinueve terminamos con un cuatro por ciento de caída después de las paralizaciones de octubre, y el año dos mil veinte obviamente fue muy fuerte, le significó al sector ocho por ciento adicional de pérdidas, esto básicamente le significó que por el mes de mayo tuvo que haber una reducción del diecisiete por ciento de las hectáreas productivas de flores, no había otra alternativa, y obviamente ahora sabemos que no vamos a exportar lo que exportábamos antes, estamos en otra realidad, ¿No? Otra realidad, pero que también ha tenido algunos avances, digamos, porque según entiendo el destino del cincuenta y ocho por ciento de la producción total de flores del Ecuador es hacia los Estados Unidos, y justamente las rosas ecuatorianas llegaron a ese país sin aranceles a finales del dos mil veinte debido a la a lo que a que comenzaron a formar parte del sistema generalizado de preferencias arancelarias. ¿Ha ayudado esto a la reactivación del sector? Sin duda, yo creo que este sector tiene una cosa que es realmente de de sacarse sombrero, esa es la expresión más correcta. El sector ha enfrentado muchas crisis a lo largo de los cuarenta años de de su creación. Esta no deja de ser una crisis más en la cual nos hemos puesto la camiseta para trabajar. Este año dos mil veinte el sector se se empeñó en reestructurarse básicamente para poder atender un mercado que no lo atendía con 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 mucha fuerza que es el de supermercados y el y el e-commerce Ecuador era mucho más enfocado al mercado de eventos, de floristerías, ese tipo de de negocios, y adicionalmente a esto, claro, la 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 terminación de la ATPDA en el año dos mil doce le significó al sector un retroceso tremendo. Desde ese entonces, Expo Flores estuvo luchando y finalmente lo conseguimos el año pasado, que es el arancel cero a la rosa, y ahora tenemos libre acceso a ese mercado, lo cual le ha dado un impulso mucho más fuerte para poder incorporar justamente los cambios estructurales que lo lo venimos haciendo a lo largo del dos mil veinte. Hoy día, como lo hemos dicho, es la prueba de fuego, vamos a ver cómo nos va en esto, y si estamos en la línea correcta. Ahora, obviamente, este, también les ha afectado mucho lo que es el cierre de fronteras en diferentes países a la y en en la exportación de las flores ecuatorianas. ¿Cómo está eso en este momento? Y justamente mirando hacia el el momento clave para ustedes que es San Valentín. No, sin duda, el cierre de fronteras fue macabro para este sector, estamos hablando de un producto suntuario, ¿Sí? Pero han habido reacciones interesantes. Uno, Estados Unidos, los paquetes de incentivos que se hizo a la inversión y al consumo en Estados Unidos nos está dando una visión clara de que en el año dos mil veintiuno, el incremento al consumo en Estados Unidos será del cinco por ciento, y estamos en esa ola, estamos atrás de coger, digamos, ese crecimiento, y no, y no soltarlo. Sectores como el el europeo, sectores como el ruso, que no tienen paquetes definidos de incentivos, más bien estamos viendo una baja al consumo significativa, y nosotros lo estamos estamos experimentando. Ahora, la pandemia también nos ha afectado localmente, aquí en Ecuador, en especial en la ciudad de Quito, con todas las restricciones, sobre todo la movilidad, que no tiene sentido obviamente, y que sí nos ha dificultado tremendamente también en esta época de exportaciones. Ahora, ¿Cuáles son esos planes de recuperación que se han activado dentro del sector para enfrentar lo que nos acaba de contar? Bueno, el sector ha hecho muchas cosas, nosotros el año pasado implementamos veintiocho grupos de trabajo de distintas partes de la floricultura, no solamente de la parte cultivo, sino también de logística, también de proveeduría, justamente con con la intención de mejorar, se crearon básicamente varias implementaciones de tecnología para poder reducir en algunos casos costos, en otros casos tramitología, en otros casos información, inclusive hemos hemos metido tremendamente la activación de Big Data, hoy día estamos manejando seiscientos cuarenta millones de datos al año para poder justamente tomar mejores decisiones, no solamente enfocados a la floricultura, sino a toda la cadena de producción, y adicionalmente, claro, el sector se ha venido fusionando, han habido asociaciones, digamos, entre entre empresas para poder generar sinergias interesantes y atacar un mercado como el de consumo a través de supermercados, que el año pasado tuvo un incremento del treinta por ciento en consumo en Estados Unidos, es un mercado que tenemos que atacarlo. Nosotros hemos peleado, y lo conseguimos en a finales del año dos mil diecinueve, el IVA cero en la venta local de flor, justamente para poder fortalecer ese canal y poder comprar flor entre fincas y poder atender una una línea de mercado que es exigente, que es altamente demandante en volúmenes y muy baja en en valores, que es la de supermercados. Yo te diría, creo que lo interesante de la floricultura es que la competencia que tenemos, que es Colombia principalmente, nos lleva siempre a estar a mejorar los procesos, hacer bien las cosas, y hoy en día te diría, la floricultura no va a recuperarse en el año dos mil veintiuno, apenas vamos a tener un uno por ciento de de crecimiento referente al año dos mil veinte, pero creo que estamos en la línea correcta, nos tomará unos dos años volver a recuperar lo que antes producíamos, esperamos que sea antes, pero bueno, eso es lo que tenemos. Y el tema, el tema de la recuperación de este sector es muy importante porque este según entiendo existen más de mil cuatrocientas cuarenta fincas dedicadas a este sector, al de al sector florícola, que generan alrededor de cien mil puestos de empleo. Se espera también elevar ese número, eso es lo que lo que el empleo actual en el sector florícola, o es que eso ha se ha mermado por por la crisis que han tenido, y que cuál es el el la la visión a futuro en cuanto al empleo que puedan generar. Sí, lastimosamente, nosotros éramos ciento veinte mil personas en este sector, el efecto de la pandemia nos 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 resultó una reducción de casi once mil personas en el sector, algo se ha recuperado, porque obviamente hemos tenido que reinvertir algo en cultivos, algo en logística, para poder ir atendiendo poco a poco este crecimiento, pero el sector está trabajando ahorita el setenta y ocho, ochenta y dos por ciento de de su capacidad productiva real, ahorita estamos con ciento diez mil personas en el sector, yo te diría la buena noticia es que es un sector que no se da por vencido, siempre estamos luchando y consiguiendo nuevas cosas, eso es eso es una misiva del sector, eso es algo que me encantaría que el resto de sectores se contagie de nosotros, que la competencia es sana, ¿Sí? Que lo que más bien deberíamos promover es que las autoridades nos dejen siempre libertad de acción, porque obviamente la 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 disposición de una empresa, y no somos el caso excepcional en el mundo, pero la disposición de una empresa es crecer, eso significa más. Y la competencia te ayuda. Y la competencia te ayuda. Significa más oportunidades. Exactamente. Ahora, este, ¿Qué qué tipo de respaldo han recibido de las instituciones estatales durante el periodo este que han tenido de reactivación con la pandemia? De todo un poco, Gisela, yo creo que de parte del gobierno hemos tenido el respaldo justamente de esta suerte de darnos vía, ¿No cierto? Para poder incorporar mucha tecnología, para poder incorporar muchos cambios, sobre todo al proceso de exportación, a los procesos de cultivo, ser más efectivos, más eficientes, y eso ha sido bueno, es decir, hemos podido demostrar que esos cambios y esa suerte de libertad, si lo podemos poner así, ha dado buenos, buenos cambios efectivos al sector, hemos recuperado parte de desempleo, hemos recuperado parte de esa inversión, también hemos tenido acciones totalmente negativas, te pongo dos casos específicos, el el municipio de Cayambe, que se le ocurrió incrementar casi ciento treinta por ciento el impuesto predial, y en el caso del municipio de Quito, con la restricción a la movilidad, que simplemente no no funciona. Y hay que tener cuidado porque lo que se debería intentar es justamente enfocarse en estos sectores para cuidar miles de empleos que generan, ¿No? Yo creo que son dos cosas, dice las empleo y salud. Nosotros cuando incorporamos los sistemas de bioseguridad a la semana del cierre, nos basamos en tres cosas fundamentales, que era mascarilla, limpieza, y menos aglomeración de gente. Por eso es que nosotros hemos insistido, sobre todo al alcalde de Quito, que la movilidad es un tema súper importante y que en lugar de concentrar personas debemos tener menos personas concentradas, es decir, ampliar horarios de atención, por ejemplo, ¿Sí? Motivar a que la gente utilice su propio vehículo, no tanto el servicio público. Entonces, sí, a nosotros nos preocupa porque obviamente está motivando a que personas que no tienen un ruta exportación, pero sí atienden a un sector exportador, como es el nuestro, ¿Sí? Tengan que forzosamente utilizar transporte público, forzosamente concentrarse en vehículos privados, en lugar de poder usar sus propios vehículos privados. Bueno, sí, por un lado está el tema que usted dice, el tema de dejar que la reactivación se genere y no poner más restricciones que puedan retroceder en el tema de la reactivación, pero como le oíamos hace minutos a Wilson Tenorio, presidente del Colegio Médico del Guayas, que nos decía la preocupación inmensa porque según el sector médico están aligerando las medidas de prevención, las restricciones, y los hospitales están saturados, ¿No? Es un momento difícil para tomar decisiones, hay que tomarlas con pinzas en todos los sectores, porque sí necesitamos trabajar, reactivarnos, pero también hoy más que nunca estamos en el momento en donde hay más contagios en la historia de la pandemia que hemos tenido, ¿No? Hoy es cuando más contagios tenemos. Entonces, las decisiones se vuelven difíciles. Yo te digo, nosotros creo que hemos hecho una buena campaña interna, es más, creemos mucho más en una campaña de concientización para que personalmente tú tomes la decisión de cuidarte, tú tomes la decisión del distanciamiento social, pero hay que facilitar ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos ampliado muchísimo los horarios de atención en aeropuerto, los horarios de atención en las mismas fincas, justamente con la intención de desconcentrar personal. Sí, hay que tomar esas medidas. Yo le agradezco muchísimo por acompañarnos, Alejandro, por darnos esta entrevista. Muchísimas gracias y esperemos que pronto todos los sectores, no solo el Florícola, tengan esta visión de salir adelante pese a a a todo lo que estamos viendo todos los días. Gracias. Una buena tarde, agradecemos a Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, que nos acompañó en esta entrevista. Notimundo, la carta siempre bien informados.